Desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, con sangre y estima nada. Los pedazos y son bellas de canta, oh bae, viva Manaví, nuestro capital, la esquina es tradicional. Diego Bravo DJ, reviviendo éxito. Ya encontré a la maestra que andaba buscando, viví dolor, viviste la monotonía. Sonando en todo el Ecuador, Diego Bravo DJ. Contactos al 098-574-8794.